Escuchamos todas. Abrí voz también el juego. Escuchá las campanas. Reprogramate y volví a pensar, por las dudas, una y otra vez. Escuchá. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue. Presentando un libro tenemos realmente un placer en nuestro programa. Se llama De la concentración a la convergencia. Política de medios en Argentina y América Latina. El autor es Martín Becerra, profesor, investigador de la CONICET, de la UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes. Uno de los tipos que más y mejor sabe acerca de la comunicación de nuestro país, que está en Bonito Cuelgue. Martín, te saluda. Adrián Pertoldi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Martín. Bueno, un placer realmente que estés en nuestro programa. Ya hemos hablado hace casi un año, pero bueno, tenemos ahora la excusa del libro. Felicitaciones en primer lugar. Bueno, gracias. En realidad, bueno, Martín, preguntando acerca... Te hago una pregunta básica para empezar, que es de la concentración a la convergencia. Convergencia es un concepto que vos trabajaste mucho en anteriores libros y, bueno, obviamente en el ámbito académico se conoce ese término convergencia. Pero para aquellos que no conocen, ¿qué significa la convergencia, Martín? Bueno, la convergencia sobre todo alude a un proceso que es relativamente reciente de unión entre lo que son los medios audiovisuales, la televisión, la radio, con las telecomunicaciones, con las redes de telecomunicaciones y con internet. Cuando digo unión me refiero sobre todo a que, en principio, a través de un vocable, por ejemplo, el cable coaxil, por el que muchos hogares reciben televisión por casa, se puede también recibir el servicio de conexión a internet y también se puede recibir el servicio de telefonía. O sea, son tres actividades, telefonía, internet y televisión, digamos, que estuvieron durante muchas décadas desarrolladas de forma separada, de forma, digamos, poco convergente, justamente. Y que desde hace aproximadamente 10, 15 años, con la digitalización de esas redes, empieza un proceso que es de convergencia. Que es un proceso que, en principio, empieza siendo tecnológico, el ejemplo que daba de que con una misma red de cable, digamos, se pueden distribuir distintos servicios. Pero que también es, digamos, a la larga, es un proceso que es cultural, que es social, que es económico, que es regulatorio. Es decir, abarca muchas facetas, ¿no? Bueno, en eso estamos. Martín, uno de los temas puntuales. Y, en primer lugar, te quería preguntar cómo te surge el libro, digamos, un tema que ya lo venías planificando, se dio así, dijiste, bueno, tenía varias cosas escritas y lo empezaste a unir. ¿Cómo fue ese proceso creativo, entre comillas, para que dé luz, finalmente, a este libro? Sí, fue justamente, yo escribo seguido, tanto materiales académicos, también para congresos, revistas académicas, como también para medios de comunicación, que me piden colaboración, y qué sé yo. Entonces, son un poco los temas que yo abordo, sobre los que doy clases, en fin, sobre los que laburo, y, digamos, en la medida en que hay bastante actualidad en el debate público sobre estas cuestiones, que muy recientemente, en diciembre, ahora en diciembre del año pasado, el Congreso sancionó una ley que justamente habla de la convergencia, que se llama Argentina Digital, es una ley de telecomunicaciones, bueno, se me ocurrió ir, como vos decís, uniendo, o sea, mejor dicho, se me ocurrió primero preguntarme si tenía alguna lógica común, todos esos materiales dispersos, y después, bueno, obviamente, fui editándolos, encontrando nuevas vetas, digamos, para trabajar, y ahí un poco nació el libro. Martín, bueno, ya uno, a veces por una cuestión de profesión, porque le interesa el tema, conoce lo que es el grado de concentración de medios en la Argentina. Te saco un poquito, y hablando de lo que tiene que ver con el subtítulo, desde el material que hiciste, que tiene que ver con América Latina. A grandes rasgos, ¿qué panorama encontramos? Cuando salimos de la General Paz, salimos un poquito del país, ¿qué está pasando? Digo, Brasil, digo, Chile, digo, Uruguay, otros países. ¿Qué situación encontramos en la concentración de medios? Bueno, América Latina es una región, en general, que se distingue por tener alta concentración de medios, de medios tradicionales, o sea, en América Latina es muy concentrada la prensa gráfica, pero también es muy concentrada la televisión, la radio, vos me preguntabas, bueno, Brasil, es, en América Latina, el país donde la televisión está más concentrada, el Grupo Globo es realmente un grupo ya más que dominante, es un grupo preponderante. Nosotros acá en la Argentina abusamos del término hegemónico, pero en Brasil cabe para caracterizar a la televisión hablar del Globo como hegemónico. Bueno, entonces, te diría, es una región con medios muy concentrados, pero además que con el proceso de convergencia, también ha comenzado a experimentar una altísima concentración, no solo de los medios tradicionales, sino también de las redes de telecomunicaciones y de las conexiones a Internet. Entonces, en definitiva, es una región que si uno piensa que la concentración de la propiedad reduce la cantidad de actores, y si uno también piensa, como yo creo, que la reducción de actores que participan de un sector, de una actividad, de un mercado, es también una reducción de las voces que esos actores, digamos, incluyen en sus contenidos, es preocupante el grado de concentración latinoamericano porque, digamos, repercute, no digo de manera directa, yo trato siempre de evitar, digamos, las miradas demasiado, digamos, automáticas, que automatizan, que porque tal es el propietario, y entonces la línea es tal, pero sin ser demasiado automatista, digamos, en esa concepción de que la propiedad todo lo determina, es evidente que una propiedad muy concentrada dificulta la existencia de actores diversos y de contenidos diversos. Martín, te saco un poquito de América Latina y volvemos al país. Nosotros te entrevistamos hace un año y pico, y te hice una pregunta y me quedó mucho la respuesta con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vos planteabas que en aquel momento, hace más de un año y medio, dos años, se había implementado poco y mal. Pasado este tiempo, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Sentís que hubo algunas modificaciones en lo que tiene que ver la Ley de Servicios Audiovisual, o se siguió implementando de la forma que vos planteabas? Bueno, creo que efectivamente ya van a cumplirse este año seis. Seis, sí, 2009. Y sí, es decir, se sigue aplicando poco, se sigue aplicando muy poco del texto aprobado en el Congreso y vigente, plenamente vigente hoy, se sigue aplicando poco y además se aplica, lo poco que se aplica no se aplica bien. Hay muy pocas excepciones que uno puede decir de buena aplicación de la ley. Por supuesto, las hay, son más de 170 artículos y algunos artículos bien aplicados hay, pero realmente son muy pocos, son excepcionales, pero además de que se aplica poco y mal, esta nueva ley, esta ley que fue bautizada como Argentina Digital de Telecomunicaciones, también modifica la ley audiovisual en un aspecto que la ley audiovisual era bastante exigente en relación a la concentración de la propiedad, o sea, la ley audiovisual establecía, digamos, que las condiciones de dominio de mercado tenían que ser muy moderadas y esta ley Argentina Digital, que, te repito, modifica un tema central del audiovisual, permite niveles de concentración muy altos. Entonces, la ley audiovisual está poco aplicada, mal aplicada, y para colmo ha sido reformada en un aspecto medular que tenía la ley audiovisual que refiere a la concentración de la propiedad. Martín, buenas tardes. Sivan Alexis Nordic te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te voy a consultar acerca de la regulación para lo que llamamos el triple play, la convergencia. En un momento vos dijiste que no solo es algo técnico o tecnológico, sino también social, en un marco de regulación y económico. ¿Crees que cuanto más se demora en efectuar una regulación para esto, más aprovechan los que ostentan, digamos, las concesiones para favorecer la concentración? Bueno, yo, a ver, en primer lugar creo que la efectividad, la eficacia de la regulación legal en procesos de convergencia veloz, tecnológica y social y económica como los que atravesamos, es una eficacia baja aún cuando el Estado quisiera, tuviese la voluntad que no tiene en el caso argentino, de hacer cumplir la ley, de respetar lo que las normas establecen. Aún en ese caso la eficacia es baja, por mi experiencia de otros países, digamos, donde efectivamente la velocidad de los cambios tecnológicos es tan bestial, digamos, cuando digo tecnológicos incluyo los comportamientos sociales, quiero decir, la velocidad que migra la audiencia televisiva hacia otras maneras de consumir servicios audiovisuales es tan grande que es efectivamente difícil para la ley estar actualizada y, digamos, estar a la orden del día en ese sentido, digamos. Pero, como decíamos antes, para peor, digamos, en el caso argentino, no tenemos un Estado que incluye al Gobierno Nacional, al Poder Ejecutivo, pero también incluye al Poder Judicial, no tenemos un Estado que haya puesto las pilas a la hora de hacer cumplir la ley. Entonces ahí tenemos un combo complicado. Si pienso en la cuestión que decíamos antes de los comportamientos sociales, creo que lo que vemos es que la sociedad va por una vía, digamos, va en un sentido, la ley no siempre va en ese sentido, la economía de los sectores convergentes tiene su propio juego y es difícil encontrar puestos de contacto entre estas tres vías, ¿no? ¿Cuánto crees que afecta la concentración en la convergencia digital a la pluralidad de voces? Bueno, espero que la afecta bastante. O sea, la concentración, como les decía antes, reduce la cantidad de actores. Y en general los actores suelen ser celosos de, por lo menos en los temas principales de la agenda pública, de cuidar, como es lógico, sus intereses. En el sentido, hay pocas fuentes, hay poca adversidad, hay pocos temas nuevos, digamos, por fuera de los pares actores. Cuando pienso en los principales actores, no pienso únicamente, obviamente, en el grupo Clarín, que es el principal grupo de medios, pienso también en Telefónica, en los medios que son del gobierno nacional. O sea, pienso que aquí, digamos, hay algunos actores en un escenario hiperconcentrado que son un poco permeables a la diferencia, a la diversidad, etcétera. Ahora, la convergencia tecnológica fue, por muchos colegas académicos, por muchos autores, fue imaginada un escenario democratizador, esta idea de que como Internet es descentralizada y cualquiera quiere abrir un blog, entonces íbamos a vivir un escenario en donde el tradicional orden jerárquico de los medios, se iba a romper y eso era una buena noticia. Pero, digamos, si uno, lo que ocurrió en la Argentina, en los últimos 15 años, la convergencia no fue una muy buena noticia a los pequeños y medianos actores. O sea, esa convergencia fue capitalizada, sobre todo, por grandes estructuras empresariales, sobre todo, por los que son los dueños de los ductos, de las redes. Esto es Grupo Clarín con Cablevisión, es Telefónica con la red de teléfono fija y móvil, y es Telecom, es decir, un socio de Clarín en Cablevisión, que es David Martínez, y por algunos grupos que han sido muy alimentados por el gobierno, como Cristóbal López o como Spolsky, ¿no? Martín, a propósito de esto que mencionabas, ¿hay algún país que haya podido seguirle el ritmo a los avances tecnológicos y haya conseguido una regulación acorde respecto a la convergencia? Yo creo que no, y eso me parece que es una linda discusión con muchos opositores a las nuevas regulaciones en la Argentina que dicen que nacen viejas, ¿no? Bueno, habría que preguntarles qué país, a juicio de ellos, tiene una regulación que sea actualizada, porque como les decía, digamos, la regulación implica que los congresos, los legisladores que tienen otros tiempos y otros criterios y, digamos, tienen que construir consensos para sancionar leyes, etc., se adecúen a cambios que son muy veloces del mercado. Entonces, la respuesta es, viendo lo que pasa en países europeos, viendo lo que pasa en América del Norte, en países auténticos, en general, los poderes públicos están muy desconcertados respecto de cómo encargular esta convergencia, y hay distintas, digamos, respuestas que, en general, suelen ser respuestas más sobre la coyuntura, ¿no? Bueno, vemos que, digamos, este sector, por ejemplo, Televisión por Cable, tiene esta problemática y desarrollamos una relación específica para esa coyuntura, para esta problemática. Pero regulaciones integrales no hay y la prueba de lo que estoy diciendo es el debate muy actual sobre neutralidad de la red que se desarrolla en Estados Unidos con la presión de enormísimas empresas, Comca, el principal operador de cable, con la presión de las telefónicas, y ahí lo que vemos es que el regulador, que es el tema FSC, Federal Communication Commission, tiene grandes dificultades y mucha incertidumbre, digamos, respecto de qué caminos son los más adecuados a seguir. Martín, te quería hacer una consulta. Estamos hablando con Martín Becerra, docente, investigador, también, y bueno, autor de La Concentración a la Convergencia, un muy buen libro de Ediciones Pai 2 que recomendamos. Martín, se vienen las elecciones en octubre, bueno, ahora pasamos en agosto. En la agenda de los candidatos, a mí lo que me preocupa y quiero compartirlo con vos es la ausencia de temáticas acerca de la agenda de los medios. No sé cómo lo ves vos. Por el lado, digo, Macri, Scioli, los candidatos con mayor intención de voto. No aparece el tema de los medios como una cuestión a intensificar y poder mejorar. Sí, perfecto. O sea, es un tema ausente. Es un tema que yo creo que no casualmente está ausente en la agenda de estos tres candidatos, que son los que tienen, en principio, mayor intención de voto hoy. Que, digamos, creo que los tres expresan una versión, llamémosle a más, si la comparamos con lo que ocurrió en la Argentina en los últimos siete años, una versión amable de relaciones con los grupos concentrados de medios, en popular con el grupo Clarín. Creo que eso al kirchnerismo en general lo pone muy nervioso, porque, digamos, sea cual sea, aún siendo Scioli, eventualmente el sucesor de Cristina Fernández de la presidencia, lo que está claro es que se termina una etapa de confrontación fuerte del poder ejecutivo, del gobierno nacional, con algún grupo importante, en este caso el grupo Clarín. Recordemos que, por lo menos desde mi punto de vista, está claro que el kirchnerismo no tuvo una confrontación con los grupos concentrados de medios, sino con un grupo concentrado de medios, y, por el contrario, tuvo una excelentísima relación con otros grupos concentrados de medios, como Telefónica, como David Martínez de Pintech, como Cristóbal López, etc. Pero eso, aún la confrontación con un grupo de medios, que es lo que presidió el conflicto del kirchnerismo, o que presidió mucho de los conflictos del kirchnerismo, yo creo que se termina ahora en diciembre, los candidatos no expresan nada, o sea, no dicen si van a continuar con la ley de servicios de comunicación audiovisual, si quieren reformarla, qué es lo que quisieran reformar, qué pasa con la ley de telecomunicaciones argentina digital, o sea, sobre esto, silencio de radio. Y ahí hay un tema grave, diría yo, que es que el no expresar qué pasa, o digamos, qué van a hacer con las políticas de medios y las políticas de telecomunicaciones, supone, por lo tanto, que hay terreno abierto para que se haga cualquier cosa, y cualquier cosa en la historia argentina ha sido, en general, hacer política que favorezca a las principales fuerzas del mercado. Entonces, digamos, la gran preocupación que yo veo, que yo tengo, es ausencia de señales o de programas de los principales candidatos a estos temas, posiblemente regreso a una histórica situación en donde la política la marcaban los principales operadores del mercado. Martín, esto está fuera de la agenda de las elecciones porque no da votos o porque nadie quiere ganarse un enemigo gratuitamente o por una conjunción de las dos cosas? Me parece que es una conjunción de las dos cosas. Me parece que, digamos, los principales candidatos juegan a no hacer olas, digamos, cada uno, sobre todo, uno piensa sobre todo en Macri y en Scioli, cada uno de ellos dos, digamos, me parece que tiene una idea, como digo, de lo que se llama la normalidad, ellos creen que lo normal es un trato amable, como decíamos, con los principales operadores de cada una de las actividades, en este caso con los grandes grupos de medios y de telecomunicaciones y me parece que entonces, digamos, ellos, me consta lo que te estoy diciendo, se reúnen con la plana mayor de estos grupos y lo que les dicen, los tranquilizan, les dicen, no se preocupen, nosotros vamos a conversar bien, no vamos a tener conflictos y bueno, si hay algún tema espinoso, lo resolveremos en una mesa de acuerdos, digamos, está claro que aún siendo crítico como lo soy a las políticas del kirchnerismo en la materia, va a representar un cambio respecto de lo que ocurrió hasta ahora, eso me parece que está claro. Martín, la última pregunta y agradeciéndote, hablaste de varios aspectos para revisar y en una entrevista te escuché que decías, bueno, hay varios aspectos de la ley que tendrían que revisarse después de 2015, más allá de los que estuvimos hablando, hay otros que vos decís, mirá, acá hay que darle una vuelta de tuerca después de 2015, ¿cómo es ese tema? Sí, a ver, si tuviéramos a partir de diciembre de este año un gobierno que tuviese como objetivo digamos, el desarrollo de políticas inclusivas en estas materias, yo diría, sí, sería necesario revisar, por ejemplo, lo que son las cuotas de destrucción propia, exigirle a las señales internacionales que decable, ¿no? Sí, sí, sí. como ocurre en Brasil, que tengan efectivamente porcentajes de producción nacional e independiente, revisar disposiciones que son inaplicables en relación, por ejemplo, a la intransferibilidad de acciones de los medios de comunicación, exigirle a las telefónicas que si quieren participar del sector audiovisual, que es lo que autoriza esta ley de Argentina Digital, primero tengan que demostrar una mayor competencia, una mayor apertura a la competencia en el propio sector de telecomunicaciones que está hiperconcentrado, es decir, yo creo que si uno tuviese una línea que no me parece que sea lo que vaya a ocurrir, pero una línea con un poder ejecutivo comprometido con políticas inclusivas en el sector de información y comunicación, me parece que sería oportuno, ya que por haber cumplido seis años desde que se lanzó la ley audiovisual, conservando muchos de sus objetivos, revisar algunas de las respuestas que posiblemente estaban en 2009 cuando se redactó la ley, muy orientadas a la Argentina de 2009, a la configuración del sector en 2009, muy pensadas como superación de la ley anterior, que era la ley de la dictadura militar, pero no necesariamente mirando la Argentina de 2020, que es lo que eventualmente va a tener que mirarse cuando se piense en promas a esta ley, ¿no? Martín, estamos leyendo de la concentración a la convergencia, como siempre, es un placer leerte para aprender, para tratar de comprender mucho más el tema de los medios, tanto en Argentina como en América Latina, un placer que hayas estado en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por lo que dijeron. No, por favor, estamos hablando con Martín Becerra, uno de los tipos que más conoce sobre medios, en su presentación del libro que recomendamos de la concentración a la convergencia, ediciones PAIDOS, un tipo que lo hemos estudiado con Iván para rendir varios finales, elemental el concepto de convergencia, siempre para Martín Becerra, muy pero muy interesante y pasó por nuestro programa.